Yo llevo 12 años emprendiendo. ¿Cómo los vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a conseguir? O sea, ¿qué tengo que buscar? Todo, todo, todo son oportunidades. Primero me venían muy chiquita, entonces era como una vez que usted es una niña y además no lo decían pues, pero yo sí sé que había ciertas cositas ahí por el tema de ser mujer. Hola, mucho gusto, mi nombre es Luisa Chimá, soy empresaria, soy la dueña de las marcas de Luchi, Cava y La Receta CB. Tuve como un primer emprendimiento muy chiquita y era que vendía chocolatinas pequeñitas en el colegio. Desde muy chiquita quise ser abogada porque mi mamá es abogada, mi mamá ha sido como de mis mayores referentes y no mi mayor referente. Entonces, desde que estaba muy pequeña yo también quería ser abogada como mi mamá y pues la verdad esa idea no se me salió de la cabeza, sino que efectivamente cuando me gradué del colegio estudié Derecho pues porque era lo que yo quería hacer desde chiquita. Entonces, no ejercí para alguien más, pero la verdad lo ejerzo todos los días acá. Mira que yo estaba estudiando Derecho en la Universidad de Medellín y pues quería generar como ingresos obviamente porque tenía salario de estudiante, lo que me daban mis papás para las copias, para el transporte, que obviamente pues uno siempre quiere como tener más plática para sus gastos, todo. Y fue muy raro porque yo decidí que quería hacer vestidos de baño. ¿Este en qué colores salió? Y aparte de vender vestidos de baño, pues estaba vendiendo marcas que eran como complementarias a esa línea de vestidos de baño. Entonces, había una niña que me llevaba chanclitas, había otra que me llevaba unas alitas de baño, como unos pareos, había otra que me había llevado unos bronceadores. Un día, un cliente que yo tenía más o menos grande en México, que ya me compraba vestidos de baño, vio los bronceadores y me dijo, me quiero llevar unos para probar. Y yo llamé a la niña de los bronceadores y me dijo, no puedo, me voy a trabajar con ellos con mi novio, no tengo capacidad de hacerlos. Y ya, y ahí salió como ese paisa emprendedor que creo que habita en mí, esa paisa emprendedora. Y entonces, averigüé como química, farmacéutica, que me pudiera hacer la fórmula. O sea, así como al principio, como que miré, ¿qué podría hacer para yo vender estos 500 bronceadores? Y llamé al cliente y le dije, mira, de esa marca no hay, pero yo te los puedo hacer en tanto tiempo. El cliente confió en mí, él se llevó esos bronceadores, a mí me sobraron bronceadores y a través de amigas, modelos y actrices que tenía, ellas los dieron a conocer y ahí fue como que cambié de negocio. Y terminé haciendo lo que hago hoy, que son productos cosméticos. Al principio me empezó a ir súper bien, pero igual yo no veía como ni un peso porque yo todo lo empecé a reinvertir, todo. Plata que me entraba, plata que yo reinvertía. Digamos que a mí lo que más me gustaba era como vender. Independientemente de lo que fuera. Y estaba vendiendo bronceadores de lo lindo, entonces yo le dije, vamos a vender bronceadores. O sea, mi universidad, yo la libré estos últimos dos años. Yo registré marcas en México, en Ecuador, en Estados Unidos, tengo la empresa constituida en los tres países también. Pero básicamente la gente ahora ve como los frutos, pero no ve todo el trabajo que hubo detrás. Y creen como que simplemente de un día para otro yo me desperté y tenía todas estas cosas. Y no es así. Y todas las mujeres y en general todas las personas lo que tenemos que hacer es, primero, amor propio y confiar en nosotras mismas. Segundo, trazarnos un objetivo claro. Tercero, tener un paso a paso de cómo vamos a llegar a ese objetivo. Y cuarto, trabajar un montón. Yo siempre les digo afirmaciones positivas, yo puedo, yo soy capaz, yo me lo merezco. Yo soy muy, muy, muy organizada con el tiempo y eso pues me ha permitido hacer muchas actividades. Yo soy mamá, tengo dos hijos pequeños. Yo creo que tengo un poder muy chévere que es como el de la educación. Entonces yo también tengo una academia de negocios, doy tips de emprendimiento, pues de hecho a eso me dedico en las redes sociales. Creo que mi otro superpoder es que soy supremamente optimista. Yo nunca en la vida he conocido a alguien más optimista que yo. Pero el día como que yo me sentí aquí y la planta aquí abajo estaba fabricando y el equipo estaba ahí sentado. Yo dije, se creció el enano, o sea, ¿qué es esto tan impresionante? O sea, esto ya es otro nivel. O sea, esto ya es otro nivel.